Nana, hola, ¿te lo debes? ¿Por qué te lo debes, mamá? ¿Por qué te lo debes? Vamos. Hola, hola, ay, ay, ¿cómo miras, amorcito mío? ¿Qué onda, cómo estás? Espero que te encuentres increíble. Mi nombre es Leti Peña y el día de hoy tenemos otro vlog del Chihuahua que en serio estas preciosas me están cada vez asombrando más porque en cuestión de tres semanas mis cachorras ya son otro rollo. Y bien antes de comenzar te invito a que me sigas en mi canal de YouTube, en la biografía de mi Instagram, puedes irte directamente a él y suscribirte, activar la campana de notificaciones y por supuesto compartir este video con todas las personas que tú lo creas necesario. También te invito a que me sigas en mis redes sociales porque es la mejor manera en la que tú y yo podemos estar en contacto directo. Y bien, ahora sí vamos a ver qué tal están mis cachorros al día de hoy. Hoy es lunes 10 de agosto y pues bueno, parece que ellos nacieron el 22 de julio, ¿ok? Miren, esta es la cachorrita cafecita. Miren ya el tamaño que tiene. Ya abrió perfectamente bien los ojos. Ahí se está destapando sus orejitas. Es súper importante que a los cachorritos de Chihuahua no les estés jugando las orejitas. Yo entiendo que es como bien atractivo de repente estar... Pero no. Los chihuahuitas obviamente se destacan por tener sus orejitas bien paraditas. Y si tú desde aquí estás duro y dale con las orejitas, lo que puedes hacer es que vas a quebrar el cartílago y no vas a permitir que tenga pues una orejita como muy paradita, ¿ok? Miren cómo está cambiando el color de ella. Qué bella, se está durmiendo. Está cambiando su color un poquito. Ella tiene un antifaz aquí al frente. Antes se le veía más, ahorita como que está bajando, pero bueno, ahí está. Y ahorita ya hacen el intento por pararse. No mucho, pero sí como que le tiemblan y así. Intentan pararse. Aquí está. Esta es la cachorrita de café, que es muy flojita. Siempre quiere estar durmiendo. Esta es mi otra cachorrita. Miren, también está bien bella. Sus ojos ya bien abiertos. Orejitas ahí van también. Y ella también ya intenta pararse. Entonces, de pronto están como en la jaula y empiezan como que a tambalear y así. Dan como dos, tres pasitos, pero todavía están como aprendiendo apenas este ruido. Les voy a enseñar primero a la mamá. Aquí está Lanita. Y miren, está bastante bien. Lana, saluda. Hola, hola. Está bastante saludable mi perrita. Un peso bastante bueno. Sus glándulas siguen produciendo lechita. Porque pues como les decía, las perras únicamente consumen leche materna. Ella la sigue alimentando con lo mismo que han visto, la lata y la croqueta. Y también sigue consumiendo sus vitaminas. Porque es muy importante que ella esté bien alimentada para que tenga una buena producción de leche. También muy importante que tomen mucha agua. Sobre todo aquí en Salina Cruz. Ahorita he estado haciendo muchísimo calor. De hecho, durante la semana les juro que me sacaron así un tremendo susto. Porque ellos la mayor parte del tiempo están en esta. Esta es su transportadora. Entonces, esta es toda cerrada y lo único que tiene de ventilación es aquí y aquí. Y yo, pues ya sabes, no sé, como por ideas mías de que a veces digo, pues están muy chiquitos y tal vez les da frío y tal vez así. Los tenía con una manta gruesa. Con esta manta gruesa. Entonces, de pronto un día llego a saberlos. Y yo veía que Lana se salía de la jaula y venía conmigo. Y yo la metía y ella se volvía a salir. Y decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y cuando voy a la jaula y ya me agacho a ver a los perritos, saco las perras y literal, o sea, estaban como así, como desmayadas. Así, así, jadeando horrible la lengüita de fuera. Y una de ellas, la negrita, no dejaba de llorar. Entonces, todo el tiempo estaba llorando. Y este, pues, ya que la vi y dije, no, las perritas están muriendo de calor. Entonces, le hablé al veterinario y ya él me dijo que no había problema, que podía darle como unas gotitas, gotitas de agua. Entonces, tengo un goterito y le puse dos, tres gotitas y ya como que la mían tantito y listo. Entonces, lo que hice fue literalmente ponerlas en el piso, así, vil canalla piso, que está fresco. Y poner un ventilador, no directamente a ellos, pero sí refrescando el cuarto. Entonces, solamente así ellas dejaron de llorar. Así es que cuando los perritos lloren, no es nada más como que, ay, es que está de payasito. Y quieren, no, no, siempre quiere ver qué es lo que pasa y qué puede estarlos incomodando. En esta ocasión era el calor. Entonces, ya lo que hice fue que los saqué de su transportadora. Les quité, obviamente, esta cosita. Y los pasamos a una jaula. Y esta, pues, esta está toda abierta. Y, obviamente, abajo solamente le pongo un trapito para que, este, pues, no le lastimen sus patitas estar ahí adentro. ¿Y por qué los tenemos en jaula? Pues, porque son muy pequeñitos y, pues, luego ellos se arrastran y corremos el riesgo de que, de pronto, pues, no vayamos viendo el piso y sin querer los pisemos y los podamos lastimar bastante, bastante feo. Entonces, durante el día los pongo en la jaula y ahí están ellas metidas. Y ya en la noche las paso a su transportadora, que es un poquito más caliente, porque las metemos adentro del cuarto y están dentro del clima. Entonces, para que también no le doy a hacer daño. Y bien, chicos, como leyeron en el título, hoy les voy a enseñar el parto de una chihuahua. Yo quise grabar el parto de mi perra, pero como ustedes saben, ella se metió en la noche embarazada y salió en la mañana con dos crías. Y yo ni cuenta me di que había parido. Sin embargo, mi hermana también tiene una cachorra de chihuahua y también estaba embarazada. Y lo que hicimos fue pedirle al médico que nos permitiera grabar el parto, la atención que él le estaba dando a los cachorros. Y también, obviamente, a la propietaria, pues, que es mi hermana, que me permitiera grabar el parto de su mascota. Ella accedió muy amablemente. Y aquí les voy a mostrar las imágenes. Así es que les recomiendo que tomen sus precauciones. Si son como de carácter sensible, tápense los ojitos y esta parte no la vean. O brínquensela, porque vamos a ver el nacimiento de una cachorra de chihuahua. O sea, así, así, como si tú lo estuvieras cachando, pues, ahí mismo. Y bien, aquí estábamos en el preciso momento del alumbramiento. La perra ya tenía como unos 40 minutos, media hora pujando, pero hasta este punto es que, pues, ya se veía el perrito en el canal. De hecho, esa protuberancia, esa bolita que se ve ahí es precisamente el cachorro, pues, se podría decir, coronando. Y ese líquido, ese líquido amniótico que viene dentro de la bolsita en la que está envuelta el cachorrito. Y ahí, pues, obviamente, la perrita estaba haciendo su trabajo, que era pujar y pujar y pujar y pujar, hasta que salió la cabecita del cachorro. Este cachorro venía bien acomodadito. Y luego salió el resto de su cuerpo. Ahí ves, el médico está sosteniendo con firmeza el cordón umbilical y haciendo una leve tirón del mismo para poder desprender suavemente la placenta. Pues, es muy importante, sobre todo en el caso de que haya más cachorritos, pues, dentro de la perra. Es muy importante que el canal, pues, esté liberado, que no haya placentas, que no haya nada. Además, que eso es un desecho que la perra debería comérselo. No todo el tiempo lo hacen. Es como lo que por naturaleza harían. Mi perra sí lo hizo. Mi perra no había nada, nada, nada dentro de la transportadora. Sin embargo, Noa, pues, estaba nerviosa. Y ya sabes, el primer perrito, ella lo parió, pero también fue asistido por mi hermana. Entonces, ella no hizo lo de comerse la placenta, ¿no? Que debería haberlo hecho. Y en este momento lo que hace el médico es que la invita, al igual que su dueña, la invitan a que hagan, pues, la estimulación del cachorro, que lo lama, que lo limpie, que, vamos, procurar que se coma la placenta. Pero, pues, bueno, ella solamente, pues, a raíz de los nervios, obviamente, de que había todavía dolor y de que venía un cachorro más, pues, ella estaba como súper nerviosa y no sabía muy bien qué hacer. Aparte, que es una cachorra primeriza para parir. Y, pues, bueno, ahí estaban intentando que ella diera la asistencia al cachorrito para que, pues, ella desgarrara el cordón y demás. Pero, pues, bueno, ella hizo lo mejor que pudo. La verdad es que es una perra excelente. Es una mamá buenísima. Allá atrás viene el cachorrito. Miren, se estaba saliendo el otro porque, como decía el médico, ellos siguen solamente el olor de la madre. Y, pues, bueno, aquella mía para afuera. Ahí se pegó un pequeño, una caída de la transportadora. Y en ese momento, pues, obviamente, el médico hizo presión con unas pinzas en el cordón de la cachorra. Era una cachorrita. Y procedió a revisar a la perra, hacer una palpación a la perra para ver, ahí está la abuela, orgullosa, para ver si había otro cachorro. Recuerden que ya había parido uno. Esta era la segunda. Y ahí el médico se percata que venía un tercer cachorro. Entonces, en ese momento, pues, obviamente, la perra todavía continuaba en labor de parto. Así es que debemos estar súper pendientes de ella. Pero, pues, ya era cuestión de tiempo. Ella tenía que hacer el trabajo sola porque finalmente pudo hacerlo dos veces. Se avientó una tercera vez. A menos que el médico señalara otra cosa, pues, ya él la asistiría. Pero, pues, él dijo que estaba todo bien y teníamos que esperar un momento. ¿Qué tal? ¿A poco no es maravillosa la madre naturaleza? O sea, la verdad es que estuvo increíble el parto de esta perra porque igual ya estaban como pensando en operarla porque ya estaba como en el día 63, 64 más o menos, en teoría, según la monta, la primera monta de la perra. Y, este, ya se iba a operar. De hecho, esa mañana se iba a operar y justamente cuando mi hermana llega a su negocio, la habían dejado adentro, salió por unas cosas y cuando regresa al negocio, ya la perrita estaba con un cachorro coronando. Entonces, ella le apoya a la perra a tener ese cachorrito y agarra todo y se viene a la veterinaria y ahí estaba el médico José Luis y él apoya al segundo cachorro. Pasaron más o menos de 40 minutos a una hora entre el primer cachorrito y el segundo y, este, y ya de ahí estuvimos esperando. El médico palpó otro cachorro más y esperábamos y esperábamos y esperábamos y finalmente la perra parió su tercer cachorro, pero ya como para ir de las 3 de la tarde. Ya para estas horas ya mi hermana se vino a la casa, aquí estábamos juntas platicando y todo. Entonces, la perra empieza en labor de parto y viene el tercer cachorrito. Ya para este tercer cachorrito yo le apoyé a la perra, yo la asistí. Sin embargo, este bebecito nació mal, o sea, desde que nació no respiró bien, era como, su respiración era como súper profunda, muy pausada, mucho tiempo entre cada una de sus respiraciones y pues nada, o sea, mi hermana, después de que nació le dimos como unos 5 o 10 minutos y vimos que el perrito no estaba reaccionando como habían reaccionado los demás. Entonces le hablamos al médico y ya ella tomó a la perra, tomó al cachorrito y se lo llevó para que el médico lo viera y desafortunadamente el médico, pues sí, nos decía que el perrito estaba, pues no venía como muy saludable, ¿no? Entonces que sí iba a ser como una batalla fuerte para él y pues obviamente se le daban de 48 a 72 horas para que él pudiera hacer una buena respiración, se le dio ahí asistencia al cachorrito y le aplicaron ciertos medicamentos para que él pudiera reaccionar, pero pues la verdad es que el cachorrito no lo logró y pues bueno, tristemente el tercer cachorrito falleció pero los dos primeros están vivos y están con la mamá y están creciendo súper, súper, súper chido y obviamente pues sí duele, duele que sucedan ese tipo de cosas pero en las camadas siempre, o sea, siempre estás expuesto a que suceda eso. Digo, en el mejor de los casos no, pero estás expuesto siempre a que pase eso. Y bien chicos, espero que les haya encantado el video del día de hoy que disfruten como yo ver cómo nace ese cachorro una y otra y mil veces más y pues bueno, como siempre, cada semana les voy a estar contando cuáles son los avances de mis cachorros y también por ahí voy a pedir algunas fotos de los cachorritos de Noah que es la mascota de mi hermana para que también vayan viendo a la par cómo van ellos creciendo y igual les voy a dejar por aquí abajo las redes sociales de mi hermana para que la sigan porque ella pues igual también le encanta postear fotos y ahí pueden estar viendo la evolución de estos cachorros hermosos de Chihuahua. Y también quiero agradecer especialmente a la veterinaria Ciudad Mascota y al médico José Luis Fuentes que nos haya permitido estar ahí dentro justo en el momento preciso del nacimiento de esos cachorros. Así también les recuerdo que la veterinaria en apoyo a tu esfuerzo de quedarte en casa cuenta con el servicio de consulta en línea. Aquí abajo están todos los datos del médico y de la veterinaria para que tú te pongas en contacto con ellos y no salgas de tu casa, te quedes en casa, cuides de tus mascotas y él pueda apoyarte vía remota a solucionar cualquier duda que tengas con respecto a tus mascotas. Y bien, si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, te recomiendo que lo hagas. Puedes hacerlo directamente desde la biografía de mi Instagram o puedes buscarme en YouTube como Leti Peña. Y también te súper recomiendo que me sigas en mis redes sociales porque como siempre te lo he dicho, es la mejor manera en la que tú y yo podemos estar en contacto directo. Obviamente también visita mi página www.yosoysaludable.com donde vas a encontrar un buen de información sobre todos los servicios de Leti Peña Estudio Virtual. Te recuerdo, mi nombre es Leti Peña y yo te mando un beso lleno de cachorritos chiquititos. ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Chao! ¡Hola, nana! ¡Au! ¡Au! ¡Hola! 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 ¡Saluda! ¡Hola! ¡Saluda, nana! ¡Saluda, nana! ¡Saluda, nana! ¡Qué bonito!